Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Cori y si es la primera vez que estás aquí, que estás esperando para suscribirte porque te estás perdiendo un montón de videos súper divertidos, el día de hoy les traigo nuevamente un video de TikTok virales de Roblox. Pero antes de comenzar les recuerdo que me sigan en todas mis redes sociales que se encuentran acá abajo en la cajita de la información. También recuerden que tenemos la página de ventas karimcora.com donde van a encontrar todos los artículos que nosotros tenemos como gorras, playeras, cubrebocas, cojines pintables, llaviros, moños para la cabeza y bueno, un montón. De artículos más, si es donde Monterrey lo esperamos en la tienda en Avenida Simón Bolívar número 1333 y si nos quieren invitar a algún evento recuerden que tenemos el show con nuestros personajes que están padrísimos. Tenemos la botarga de Cori, tenemos la botarga de Luki, tenemos la botarga de Karim Juega y próximamente habrá una nueva botarga chicos que ya sabrán quién es. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar con este video. Para hacer el truco que les voy a enseñar nos tenemos que venir hacia la fuente que está aquí en el centro de Brookhaven y no me lo van a creer lo que vamos a hacer chicos. Bueno, primero que nada tenemos que ponernos en el tamaño más chiquito que 0.5 porque adivinen qué es lo que vamos a tratar de hacer. A ver, según yo vi que podíamos volar chicos, así que vamos a ver si eso es cierto. Miren chicos, si nos vamos hacia este lado de la fuente hay un punto extraño que hace que empecemos como a nadar, como a flotar en el agua. Y no sé por qué chicos, pero bueno, el punto es que miren, 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 estoy como flotando. Ahí se ve el agua, se ve el agua, vieron eso, wow. El punto es que tenemos que hacer como que esto se buguee y así si tragamos esto chicos, nosotros vamos a poder volar. Ok, a ver, vamos a intentarlo. Es un poco difícil, todavía no entiendo bien. A ver, según yo así lo vi en TikTok, así que vamos a ver si eso es verdad o no. Ok, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ay no, 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 no. Ok, esto es bastante complicado, pero vamos a ver si lo logramos o tal vez será mentira lo que yo estaba viendo en TikTok y esto no existe. No, me voy a rendir chicos, a ver, es que cómo le hacen. Yo he visto que le hacen así varias personas, pero no entiendo cómo es. Ok, a ver, a ver, a ver, ay no, no, no chicos, esto está muy trabado. Ok, a ver, ahí estamos nadando, ay, pero es que cómo, cómo puedo volar, es que eso no entiendo, esa parte no entiendo. Me quedo trabada aquí en la fuente, quiero volar pero me quedo trabada en la fuente. A ver, ¿será que lo tengo que hacer como que más alejadita? Ahí está, ahí está, wow, wow, chicos, 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 estamos volando, chicos, estamos volando, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Wow, wow, es verdad el TikTok que vi, chicos, es verdad, sí puedo volar. Bueno, en realidad estamos nadando, ¿verdad? Pero como no hay agua, vamos a decir que estamos volando. Oh, wow, chicos, no lo puedo creer, sí me resultó, lo pude hacer, lo pude hacer, lo pude hacer. Wow, y podemos recorrer así toda, toda, toda la ciudad, amigos. Wow, chicos, este truco me ha gustado bastante, si a ti también te ha gustado, es momento que dejes un buen like para más videos como estos. Otro truco que vi, chicos, es que nos vamos a convertir en un fantasma, así como lo oyeron. Y lo que tenemos que hacer es, pues, es quitarnos todo, todo, todo lo que traemos. A ver, tiene que quedar nuestra ropa como blanca, completamente blanco, o sea, tenemos que quedar así sin ropa. Creo que es este de aquí, ok, ¿no? Entonces, ¿cómo tengo que hacer para que quede la ropa blanca? A ver, vamos a quitarnos también la cara. ¿Cómo me quito la cara? No sé cómo quitarme la cara, chicos. A ver, yo vi que se quitaban la cara y se quitaban también toda la ropa que traían y los accesorios. Pero no sé cómo quitarme la cara. ¿Dónde está la opción para quitarme la cara? A ver, y se selecciono uno y luego la quito. Ah, ok, así, así, así. Ok, entonces seleccionamos cara y luego la deseleccionamos. Y así nos quitamos la cara. Ahora, para la ropa, chicos, ¿cómo me quito la ropa? Según yo es en este, pero no, 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 no. Ok, a ver, entonces, ¿será que es igual? ¿Tengo que seleccionar alguna ropa y luego quitarme la cara? Ah, ok, sí, 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 sí. Ok, ahora, chicos, lo que tenemos que hacer es pintarnos el cuerpo de blanco porque nos vamos, recuerden que les dije que nos vamos a convertir en fantasmas. Listo, ya estamos. Y ahora, chicos, vamos a escribir las palabras AFK y vamos a estar levitando, chicos. Wow, miren, ¿ya vieron? La pose que toma mi monita es como la de un fantasma. Wow, miren, estoy flotando. No voy tocando el piso, ¿pueden creer eso? Wow, soy un fantasma. Oigan, me pregunto si puedo volar siendo un fantasma. A ver, vamos a intentar ese truco, ¿ok, chicos? Vamos a ver si me sale flotar aquí. Ok, ahora me salió a la primera. Creo que ya me estoy volviendo más pro en esto, ¿eh, chicos? Wow, miren, soy un fantasma volador. Oigan, me pregunto, ¿será buena idea hacer esto en un servidor público? Para ver qué dice la gente al verme flotar así por toda, por toda, por toda la ciudad. Así que vámonos a un servidor público para ver qué dicen de este fantasma, chicos. Ok, ya estamos en un servidor público, chicos. Y miren, me he cambiado la cara. Nada más que, ¿saben qué? Siento que nadie me voltea a ver. No sé por qué. Como que nadie se para al lado mío. Ni nadie me dice Cori o algo. O sea, nadie me ha reconocido. O sea, nadie ha visto que estoy aquí jugando. Pero bueno, a ver, aquí está una chica. Ah, caray, pensé que me estaba viendo, pero creo que no. No sé, ya lo sé. A ver, vamos a levitar, chicos. Vamos a poner AFK. Recuerden, esas son las palabras que tenemos que poner para levitar. Y ahora sí, vamos a movernos por aquí. Oh, miren, chicos. Espantado a esta amiga. Miren cómo le ha quedado la cara. Ah, caray, ¿qué pasó? ¿Desapareció? Ay, creo que la espantada soy yo, chicos, porque desapareció esa chica. Ay, miren, parezco Gasparin. ¿A poco no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, vamos ahora a levitar. Iba a decir, vamos ahora a intentar volar, chicos. A ver, vamos, a ver. Ahí está. Ay, no, 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 no. Ok, otra vez. Vamos otra vez, Cori. Ahí está. Ay, no, esto es complicado, esto es complicado. Ya me había vuelto pro y otra vez ya no sé cómo hacerle. A ver, vamos a intentarlo. Ay, no se puede, no se puede. No puedo, chicos. ¿Por qué no puedo? Esto se traba, no puedo, no sé por qué. A ver, ay, no, no quiere. ¿Por qué no vuela? ¿Por qué no vuela? ¿Será que no se puede? Ahí está. Ay, no, no se puede, no se puede. A ver, ¿en qué tamaño estoy? Ay, es que estaba como en tamaño grande. Ok, tenemos que estar en punto 5, recuerden. Ok, ahora se supone que sí debemos de poder, según esto, ¿verdad? A ver. Ay, no se puede, chicos, no se puede. Ay, me estoy desesperando, me estoy desesperando. Ahí estamos, ahí estamos, 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 chicos. Listo, 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 listo. Creo que ya estamos volando. Ok, sí, sí. Ya estamos volando, chicos. ¡Qué padre! Me pregunto, ¿qué dirán? Ese fantasma, ¿por qué está volando? ¿De dónde salió esa cosa tan extraña? ¡Guau, amigos! No me lo creo, estoy que no me lo creo. ¡Guau! Podemos hacerlo en un servidor abierto, chicos. ¡Guau! Eso me gusta bastante. Me encantaría poderle hacer una broma a Karim. A ver qué dice. O sea, meterme cuando le estoy jugando y para ver qué dice de este fantasma volador. Miren, acá está una chica en un caballo. Vamos a pasar... ¡Ay! No me ve, no me ve. Oigan, ¿saben qué, chicos? Miren, traspaso a las personas. Presiento que nadie me está viendo, amigos. No sé por qué siento que nadie me ve. Porque a nadie se le hace extraño. Ya estuve leyendo como los comentarios y nadie opina nada de mí. O sea, como que nadie sabe que existo. No sé. O sea, ¿pero por qué? Miren, ¿ven los comentarios? Nadie está diciendo nada sobre este fantasma. ¿A qué acaso no me ven? Ya no me está gustando la idea de ser un fantasma, chicos. Atravieso las cosas y nadie me ve. ¡Ay, estoy sola en este mundo! ¡No! Vamos a ver si podemos entrar a las casas, chicos. ¡Oh, podemos entrar! ¡Podemos entrar! ¡Guau! ¿Le podría cambiar el canal? ¡Sí le puedo cambiar el canal, chicos! ¡Guau! Y me puedo sentar a ver la tele. Y si nadie me ve, creo que esa parte sí me está gustando, ¿eh? ¿Podemos usar el jacuzzi? ¡Oh, sí! Esto es perfecto para hacerle una broma a Luki y a Karim, chicos. Van a decir, ¡ah, caray, caray! ¿Quién me está moviendo la televisión? ¿Quién me está moviendo la televisión? Y a ver, vamos a abrir el refri. ¡Guau! Imagínense que se abre el refri. Y así nada más de la nada y que ellos no me vean. ¡Guau! Se van a espantar muchísimo. Pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Si les ha gustado, no olviden dejarme un buen like. Suscribirse al canal si es que aún están suscritos. Compartan este y todos los videos con todos sus amigos. Y ya lo saben que nos vemos en otro video. Si quieren que le haga una broma a Luki y a Karim, ya saben, dejen su like. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.